Hoy no están las cámaras en la Plaza de Mayo sobre las clases públicas de los docentes universitarios. Hoy no hay una movilización acá en el polo tecnológico. Hoy no está citada ninguna conferencia de prensa vinculada al ajuste sobre la ciencia. Pero hoy hay un pibe en Quilmes que no se pudo anotar en la carrera de informática porque no hay más cupos para el año que viene, porque no hay plata. Hoy hay un pibe en la Universidad de Lanús que está por empezar el segundo año de la carrera de economía política y que ve que tampoco van a abrir los cursos ahí porque no hay plata. Me lo dijo un amigo, Hernán, que es docente allá. Hoy hay un pibe que vive en la Patagonia y que está mirando con mucha atención la feria argentina Oil & Gas del petróleo ahí en Neuquén, pero que sabe que en la Universidad del Comahue no hay plata para abrir nuevos cursos en las carreras de geología. No hay plata para herramientas nuevo que le permitiría estudiar e investigar para generar encadenamientos que agreguen valor al gas y petróleo que se saque de vaca muerta. Bueno, todos ellos, igual que el científico que entrevistamos hace 10 días, que enseñaba en el Instituto Balseiro Física Nuclear por 200 lucas y que con el cargo del CONICET y con el cargo de la CONEA que también tenía redondeaba apenas un palo 200 de ingresos para mantener en Bariloche a una familia, son víctimas de un default, el default al cual el gobierno eligió no someter a los acreedores privados de la deuda que se la están llevando con pala, que están embolsando una ganancia en dólares que no se embolsó en las últimas décadas en ningún país del mundo. Bueno, están sufriendo el default al cual el gobierno rescató a los acreedores de la deuda. Y lo están sufriendo también los futuros alumnos del Instituto Balseiro, los que saben que aún cuando se reciban de físicos nucleares no va a haber mucho que hacer en la Argentina. Lo están sufriendo los que fueron a las clases públicas de Nadia, una profe justamente de química molecular que entrevisté anteayer a la noche en la tele, que me mostró los chupetines esos de los átomos y los protones y electrones, que se yo, que usa para enseñar química molecular, y que me respondía esto sobre lo que está pasando en la región, concretamente con la ciencia. En otros países de la región lo que hacen es también interaccionar las empresas con las universidades. Las empresas van a las universidades a buscar los desarrollos. Brasil es muy fuerte en eso, por ejemplo. Tiene un montón de desarrollos y un montón de Estado metido en la investigación. Yo pienso en países más del estilo de los que parece querer emular este modelo. Pienso en Perú, pienso en Ecuador. No, bueno, ahí es como mucho más atrás que nosotros. Y ahí sí hay mucho menos Estado metido, pero también es mucho menos ciencia lo que se hace. Y no hay científicos tampoco. No. ¿Se van? Sí, demasiados no hay. O vienen acá a estudiar también, o vienen acá a formarse. Claro, vienen hasta ahora porque hay financiamiento. Pero van a dejar de venir porque no hay plata. En esos países, en los países en los que la macroeconomía se estabilizó y que tienen riesgo país bajo, inflación baja y no tienen problemas de sobresaltos cambiario tampoco, no les vuela el dólar aun cuando caiga el gobierno, como viene pasando en Perú cada dos por tres, no hay gente haciendo lo que hacía ese profe de física nuclear hasta que se fue a España. No hay el trabajo científico de los que se están yendo silenciosamente porque la única salida que ven es Ezeiza. Y en esos países el Estado no invierte nada en ciencia. Claro, no hay déficit y está todo equilibrado en el presupuesto, pero tampoco hay ciencia. Nosotros venimos, en porcentaje del PBI, aumentando la inversión en ciencia en los últimos años. El gobierno del Frente de Todos, que hizo un desastre con la macroeconomía y que hizo una muy mala política social también, en ciencia mantuvo e incluso incrementó la inversión pública. Era del 0.241% del PBI cuando arranca en 2020 y terminó siendo el 0.302% del PBI cuando terminó el año pasado en 2023. Este año cayó a 0.213% y el año que viene va a caer menos todavía, va a caer al nivel más bajo en la última década. Y claro, de vez en cuando, desde la Secretaría de Innovación Tecnológica o de Ciencia, qué sé yo, del Ministerio de Educación, le mandan un saludo a Elon Musk. Le chupan las medias a SpaceX porque hace un lanzamiento de un cohete o le avisan que acá tiene personal capacitado para seguir con sus aventuras, con sus experimentos. Pero lo concreto es que dejaron secar el ARSAT, que es justamente una competencia de Elon Musk y que podría servir para que se apalanquen inversiones de tipos como él con una base nacional, una base de soberanía tecnológica y científica que es lo que se pierde cuando se deja de tener ciencia. Bueno, ese ajuste está ocurriendo ahora y va a perjudicar a las empresas también que están aplaudiéndolo. Porque cuando hoy a la mañana veía empresarios aplaudiéndolo al presidente, decir que le va a poner un cepo al Estado, se me ocurrió volver a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una economista muy grosa que escribió un libro titulado El Estado Emprendedor. Ahí en ese libro lo que cuenta es que, por ejemplo, el iPhone fue desarrollado gracias a que antes una agencia estatal norteamericana había desarrollado el GPS, a que otra agencia estatal norteamericana había desarrollado el material para el vidrio de la pantalla táctil, a que otra agencia gubernamental norteamericana había desarrollado la tecnología Bluetooth. Y lo que dice el Estado Emprendedor es que la idea de que el Estado, esto es algo en la teoría económica tradicional muy presente, ni que hablar en las versiones extremistas, ideologizadas, hiper, ultra ortodoxas de los pirados que lee mi ley, pero en general en la teoría convencional el Estado está visto como un ente solo limitado a la función de arreglar determinados mercados o bajar los riesgos del sector privado o garantizar simplemente la justicia y la seguridad. Bueno, esos supuestos, dice Mazzucato, se basan en una comprensión muy limitada de cómo se crea valor, porque la creación de valor, esto, lo que pasó con los celulares o lo que puede pasar con desarrollos de materias primas también, cuando se les agrega valor, no es algo que pase solamente en las empresas. El valor se entiende en general por los ortodoxos, ni que hablar por los ultras, por los mileístas, como algo que crean los privados y que después el Estado redistribuye. Entonces dicen, paremos con esta cosa de redistribuir porque lo importante ahora es crear. Bueno, en realidad el Estado siempre lo que hizo fue primero diseñar los mercados en los cuales se mueve después el sector privado. Después custodiar que esos mercados funcionen y muchas veces tomar riesgos muy altos antes de que el sector privado esté dispuesto o fuera capaz de tomar esos riesgos para una innovación. En la economía de la innovación, los individuos emprendedores, los Elon Musk, los Marcos Galperín, los genios del garage, en realidad tienen un rol sobredimensionado porque esos, si bien toman riesgos y apuestan para desarrollar un producto, en general se montan sobre ciencia que es financiada, sostenida y orientada por el Estado en todos los países. En los países más ricos a través de estas agencias, como digo, en Estados Unidos, en Europa también con los centros tecnológicos que son parecidos al CONICET que fue creado a imagen y semejanza de ellos. Ni que hablar en Asia, ¿no? Obvio, donde en China directamente las empresas son estatales. En otros lugares de la región trabajan las universidades, como contaba recién la profesora, pasa en Brasil o pasa en México con universidades muy fuertes. Esa co-creación de conocimiento y de valor, en definitiva, requiere reconocerle al Estado que también es un actor, que también toma riesgo y que también genera innovación y tecnología que después va a hacer que nosotros vendamos mejor nuestro producto y ganemos mejor y nuestros hijos se queden a vivir acá. La ciencia está en default. No nos hagamos los boludos con esto porque después cuesta mucho traerlos de vuelta. Y es el default, ese que le impusieron a la ciencia, el que no están sufriendo los acreedores que se la llevan toda. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.